Música Con tristeza y sentimiento Les cantaré con esmero Le dieron muerte a un amigo Fue un amigo muy sincero Cerca de Puerto Carreto Del estado de Guerrero Jorge salió de su casa Con rumbo a Tlacotepe Pero llevaba en su mente Pensamientos de volver Nunca pensó que al regreso La vida fuera a perder El día 12 de diciembre Le dieron muerte a balazos Venía junto con su esposa Traía a su niña en los brazos Fue el año 92 Cuando pasó este fracaso No fue un hombre muy valiente Pero tampoco dejado Lo mataron por venganza También él ya había matado Si ahí lograron matarlo Porque venía desarmado Jorge andaba bien seguro Que un día lo iban a matar Porque ella debía una muerte Y algún día la iba a pagar El mato por defenderse Porque lo querían matar Yo les pido me disculpen Si en algo no se ha ofendido Por mando de su puñado Fue compuesto este corrido Siquiera como un recuerdo Para todos sus amigos